un poquito más hacia ti empieza a vaciar empieza a vaciar empieza a vaciar sin miedo sin miedo vacía sígueme 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 ahí tiempo no me gusta usted no mueva el vaso no puedo mover el vaso no, no es que he pasado viene a la java hacia tu izquierda un poquito ahí, ahí empieza a servir un poquito hacia atrás un poquitito ahí, ahí un poquito hacia la izquierda un poquito ahí, ahí empieza a servir sírvelo un poquito hacia la izquierda un poquitito ahí, ahí, ahí un poquitito hacia la izquierda ahí, ahí pero no lo es mejor el hermano lo trae el tropeador ahí, ahí empieza a servir un poquito hacia la izquierda pero ahí, ahí, ahí alto bien tiempo 421 muy bien ándale, la jarra para adelante esperad, más más para adelante sí, la jarra más 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 ahora, mueve la tantito tú a la izquierda a tu derecha poquito a ver, dale más al medio a la izquierda tú izquierda tú izquierda ahí, espérate más yo te digo ahí, ahí, ahí ahí vacía, vacía vacía ¿segura? sí, despacito ¿le cerraron o qué? échale échale, échale espérate poquito para atrás poquito para atrás poquito para atrás ahí, ahí, ahí ahí, espérate no, a ver izquierda, derecha tu izquierda tu derecha ahí, ahí, ahí ahí, échale agua ¿mucho o qué? sí, sí, sí ahí, échale estás bien ¿ah? sí, tiene que llenarse la mitad sí, más bien, más bien ay, las manos me están despegando espérate 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 para atrás espérate es que estás moviendo la jarra para atrás no, no, no dale a la derecha le estás regañando le estás dando instrucciones a tu izquierda 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 sí, por eso tómate tu tiempo ahí ahí cuando yo te diga que pares para ¿ahí? sí, échale yo te digo no, no te muevas ahí, quédate píralo 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 ahí échale ¡alto! ay, ya ay, ya sé que yo aquí se la detengo la noche ¿no? 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 ¡Gracias!